Gobert Miguel, muchos todavía le decimos así de cariño porque en lo personal para mí me ganaste ese título, no solamente a mí sino para muchos guanajuatenses me ganaste ese título por ser un gran gobernador que nunca dejaste solo a este municipio, el municipio de Pénjamo, siempre estuviste al pendiente del municipio de Pénjamo, tu trayectoria panista, no de ahora, sino que tú eres de los panistas, que naciste en cuna panista, por tu papá, por toda tu familia, porque te tocó en aquellos entonces las buenas, las malas y de todos sabores y porque conoces perfectamente el estado de Guanajuato, conoces a los ciudadanos y a mí me da mucho gusto, Gobert Miguel, que el día de hoy estés aquí con nosotros en Pénjamo visitando a los militantes y haciendo ese acto que siempre te ha caracterizado, ese acto de unidad, de voltear a ver los militantes y decirles los necesito porque es una batalla donde todos tenemos seis años, yo te quiero felicitar por eso, Gobert, por ese gran esfuerzo y por tener esa camiseta siempre bien puesta, estos seis años que te dedicaste a tu rancho, a trabajar, a estar haciendo tus cosas personales y a la familia, no dejaste de lado nunca una llamada de un amigo, de un panista, de algún favor que alguien te hablara para decirte, oye Miguel, sé que no eres gobernador, pero no sé si me puedes ayudar en esto o en aquello y siempre estoy independiente y eso también de un ser humano. Y también les quiero presentar a Adriana, yo tengo el gusto de conocerla hace varios años, muchas mujeres la deben de conocer, no por el nombre sino por algunos artículos que tienen en sus casas, digo no voy a decir el comercial, pero Adriana es un autodirectivo, líder de campo, de una marca de cosméticos para mujeres, desde las meras meras, de las meras meras de las que se utilizan para pintar labios y demás, aquí hay varias de estos productos, pero para mí me da mucho gusto porque Adriana es una mujer que entiende perfectamente que las mujeres en muchos de los casos son germas de familia y que haya sido alguien que ha empoderado mucho a esas mujeres para poder salir adelante, desde esa vocación que tiene, no de ahora, de hace muchos años. Yo recuerdo cuando fui al cambio, en aquel entonces yo tuve la oportunidad de conocerla porque en aquel entonces mi oficial mayor era del equipo, pues no puedo decir el nombre, no puedo decir, yo soy oficial, era del equipo de Tlapra, y me da mucho gusto porque es una mujer que entiende a la mujer, que entiende a la mujer trabajadora, que entiende muy bien las necesidades que se tiene hoy en día. Déjenme decirles, en México prácticamente más del 50% de las mujeres que no son jefas de familia aportan ya su hogar, y aportan sin descuidar a los hijos, y aportan con este tipo de actividades de las cuales Adriana representa, impulsa y alienda. Por eso yo sí estoy muy contento, muy agradecido y muy feliz de que en Guanajuato se tenga esta fórmula, con Miguel Adriana, de esta fórmula de un hombre y una mujer conocedora de todos los aspectos de los guanajuatenses, desde la mujer hasta el hombre, desde el campo hasta la ciudad, desde la industria hasta el comercio, de todos los rincones, porque si bien el gobernador Miguel, si fue gobernador de nuestro estado, él proviene de un municipio como nosotros, netamente ganadero, agrícola, de purísima, y eso es la que entiende perfectamente lo que necesitamos nosotros también acá, pero Adriana también entiende perfectamente lo que pasa en otras partes de nuestro estado, de la ciudad, ella proviene de León, Guanajuato. Entonces, yo sí quiero decirles que yo me siento muy contento y honrado de que estén aquí, no les quito más el tiempo, más que decirles que Dios los bendiga, que tenga una muy feliz Navidad y que el próximo año esté lleno de salud y de trabajo y de lo demás, cada quien nos tendremos que encargar. Muchas gracias.